La estación de policía está adelantando diversas jornadas de requisas a los establecimientos comerciales. Durante este fin de semana se incautaron varias armas blancas. El día sábado y el día domingo realizamos controles a los establecimientos donde se expenden bebidas embriagantes, requisa de identificación de personas, así como se logró la incautación de cinco armas blancas. Y se lograron aplicar cuatro contravenciones de aplicación al Código Nacional de Policía. Estos controles también se están extendiendo a la zona rural y todo esto es con el fin de minimizar la ocurrencia de algún tipo de riña que nos pueda generar lesiones personales o en el peor de los casos, homicidios. Pues decirle también a las personas que cuando estén, pronto vayan a departir, estén consumiendo bebidas embriagantes, pues no lleven armas cortopunzantes porque nosotros la Policía Nacional nos veremos en la obligación de aplicar el Código Nacional y Código Departamental de Policía y pues para este caso se efectúa su decomiso. De igual forma, el subcomandante de la estación también hace unas recomendaciones para la ciudadanía y a los propietarios de los establecimientos comerciales. En cualquier momento, en cualquier momento se pueden realizar, pues realmente aquí en el municipio, los días de mayor afluencia de gente a las tiendas y cantinas son los días sábados y los días domingos. Pues de igual manera, recomendarle a los señores propietarios de estos sitios que si observan alguna persona que esté consumiendo bebidas embriagantes y porta cualquier tipo de arma, pues ahí están los números de emergencia de la Policía Nacional donde nos reportan estas situaciones. Inmediatamente nosotros atenderemos el llamado y pues haremos la respectiva requisa.